Muy buenos días estudiantes del Colegio de Artes Claudia Rau Es un gusto saludarles, espero se encuentren muy bien junto a sus seres queridos Y el objetivo de la clase es ejecutar una melodía en flauta traversa aplicando técnicas aprendidas con anterioridad Nos vamos a ir a analizar la partitura Bueno, no tenemos bemoles ni sostenidos, pero sí aquí aparece una alteración Acá también nos aparece el Fa sostenido, el Sol sostenido Que por supuesto como es una alteración es para el compás completo Y acá nos vuelve a aparecer el Sol sostenido, aquí en esta síncopa Bueno, importante vamos a tocar sin repetición, saltándonos a la segunda casilla siempre Entonces también por supuesto en toda la partitura Entonces vamos acá y nos saltamos a la segunda Igualmente, cierto, ya para el final Desde este sí, nos saltamos a la casilla 2 Lo vamos a hacer en la octava en que está escrito Ya no vamos, esta vez no vamos a octavar Ya vamos a trabajar el registro, cierto, por lo menos en esta parte, un poco más grave Bueno, aquí la figura, cierto, esta es una cuartina Que le falta el primer, la primera, cierto, semicorchea Ya, síncopas, ustedes todas estas figuras las conocen Negras, negras, corcheas, blancas, cierto Acá nos aparece, al final nos aparece una negra con punto Ya, y bueno, esas serían, acá nos aparece por ejemplo Un silencio de corchea y una corchea Ya, entonces, bueno, ustedes conocen absolutamente todo Toda la figura Voy a hacer, ya voy a tocar este compás, ya Este alzar, cierto, para que quede ahí Y luego voy a tocar esta parte Que es esta negra con este silencio, ya Y estas síncopas Ya que podrían dificultar un poco el trabajo Ya, así es que Voy desde el comienzo Aquí están mis dedos Ya, lo repito Ya, y entonces ahora Voy a ir, cierto, como dije anteriormente Voy al compás 27 Donde, cierto, aparece esta corchea Ya, este silencio de corchea con la corchea Voy desde la negra Voy de nuevo Ya, eso sería, cierto, lo que podría dificultar la partitura Así es que, bueno Ya explicada la partitura Ya, con claridad, cierto Como tarea Necesito que me envíen un audio A más tardar el día lunes a las 4 de la tarde Para poder, cierto, hacer la retroalimentación Y enviar nuevo material Ya, eso es importante Las vías de comunicación ya las tenemos Así es que, bueno, me voy a quedar, cierto Atenta a cualquier duda que ustedes tengan Y, bueno, por supuesto Al audio que debe ser En el horario que yo estoy diciendo Ya, y el día Así es que, bueno Me despido de ustedes, chicos y chicas Ya, y nos estamos viendo Por supuesto en las clases Un gran abrazo Y cuídense mucho Que estén muy bien